El lápiz mágico de Malala. ¿Crece la magia? Cuando era pequeña, solía ver un programa de televisión sobre un niño que tenía un lápiz mágico. Si tenía hambre, dibujaba un cuenco de curry y aparecía. Si él y sus amigos estaban en peligro, dibujaba un policía. Era un pequeño héroe que siempre protegía a quienes lo necesitaban. Yo también quería tener un lápiz mágico. Si tuviera un lápiz mágico, lo usaría para poner un pestillo en mi puerta. Así, mis hermanos no podrían molestarme. Si tuviera un lápiz mágico, lo usaría para detener el tiempo para dormir una hora más cada mañana. Si tuviera un lápiz mágico, lo usaría para borrar el olor del basurero que había cerca de nuestra casa. Y lo utilizaría para hacer felices a otras personas. Dibujaría los vestidos más bonitos del mundo para mi madre. Los mejores edificios del valle para mi padre. De manera que pudiese abrir muchas escuelas en las que los niños estudiasen sin tener que pagar. Dibujaría una buena pelota para que mis hermanos no tuvieran que jugar con un cacetín viejo relleno de basura. Cada noche, antes de acostarme, pedía que se me concediera un lápiz mágico. Cada mañana miraba en el cajón de mi mesilla al despertarme. Pero el lápiz mágico nunca estaba allí. Un día, fui al basurero a tirar restos de verduras y cascarones de huevos. Arrugué la nariz mientras me acercaba, apartando las moscas y teniendo cuidado de no pisar nada sucio con mis bonitos zapatos. Entonces, vi a una niña de mi edad clasificando la basura en montones. Cerca, unos niños buscaban restos de metal con imanes sujetos con cuerdas. Cuando mi padre regresó a casa del trabajo, le conté lo que había visto. Le entristeció. «¡Ah, va!», dije. «¿Sí, Jani?», respondió. «Siempre me gustaba cuando me llamaba cariño». «¿Por qué no está esa niña en mi clase?» Porque empezó a decir, pero tardó en poder acabar la frase. Porque, Jani, en nuestro país, no todo el mundo puede mandar a sus hijas a la escuela. Y algunos niños deben trabajar para ayudar a su familia. Estos niños venden los restos de metal que encuentran. Si fueran al colegio, sus familias pasarían hambre. La escuela era el sitio que más me gustaba, pero nunca me había considerado afortunada por poder ir. Mis padres siempre me habían dicho. Malalas era libre como un pájaro. Ahora me preguntaba cómo podría ser verdaderamente libre. Esa noche pensé en las familias que no tenían suficiente que comer. Y en la niña que no podía ir al colegio. E incluso en que cuando yo misma fuera mayor, tendría que cocinar y limpiar para mis hermanos. Porque en mi país, a muchas niñas no se les permitía convertirse en lo que soñaban. Yo sabía que si tuviera el lápiz mágico, lo utilizaría para dibujar un mundo mejor, un mundo en paz. Primero, borraría la guerra, la pobreza y el hambre. Después, dibujaría a niñas y niños juntos, como iguales. En los años siguientes, en vez de pedir un lápiz mágico cada noche, trabajaba duro en el colegio cada día. Quería ser una de las mejores alumnas de la clase. Pero, al poco tiempo, unos hombres peligrosos y con mucho poder prohibieron que las niñas fueran a la escuela. Ahora patrullaban las calles de nuestra ciudad. Iban armados. Una tras otra, las niñas dejaron de venir a la escuela. Abá, ¿dónde están las demás niñas? Ya no se sienten seguras aquí, Jani. ¿Cómo podían unos cuantos hombres impedir a todas las niñas de nuestro valle que fueran a la escuela? Yo pensaba que si se enteraba más gente de lo que nos estaba ocurriendo, nos ayudarían. Desear no era suficiente. Alguien tenía que alzar la voz. ¿Por qué no yo? Escribí sobre lo que era tener miedo de ir andando a la escuela. Y conté que algunas de mis amigas se habían mudado a otro sitio por la amenaza a que se enfrentaban en nuestra ciudad. Escribí sobre cuánto me gustaba el colegio y lo orgullosa que estaba de mi uniforme. Una vez empecé a hablar, ya no me detuve. Escribí discursos y viajé por el país para compartir mi historia. Incluso hablé con un corresponsal de un famoso periódico internacional. La gente quería saber cosas sobre mi vida. Yo hablé por todas las niñas del valle que no podían hablar por sí mismas. Mi voz se volvió tan poderosa que los hombres peligrosos trataron de silenciarme. Pero no lo consiguieron. Y ahora mi voz es más alta que nunca porque muchas personas se han unido a mí. Formamos un coro y nos alzamos por aquello en lo que creemos. Juntas elevamos nuestras voces por los que sufren necesidad. Juntas ayudamos a las personas en peligro, aunque estén al otro lado de un océano. Juntas consideramos el mundo como una familia. ¿Tú crees todavía en la magia? Yo sí. Yo escribía sola en mi habitación, pero en todo el mundo había gente leyendo mi historia. Ahora la conocen millones de personas que me ayudan a difundir mi mensaje de esperanza. Al final, había encontrado el lápiz mágico que estaba buscando en mis palabras y en mi trabajo. Yo soy Malala. Siempre he deseado hacer del mundo un lugar más pacífico. Y cada día trabajo para que mi deseo se haga realidad. Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Un niño, un profesor, 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 un profes